Un tema nuevo, ¿vale?, que ya empezamos a ver cosas el año pasado de formulación. Uno de los caballos de batalla que vamos a tener es a vernos las valencias, ¿vale? Las valencias es el número de electrones que van a intercambiar los elementos cuando forman un compuesto. Y ese número de electrones que van a intercambiar viene por su configuración electrónica, por su capa de valencia, ¿vale? Entonces, muchas me las tengo que aprender de memoria, pero otras muchas son lógicas y tienen sentido. Sí, como ya nos hemos aprendido los grupos y nos hemos aprendido los elementos que hay en cada grupo, vamos a intentar ir rellenando la tabla periódica y ver qué valencias tendría cada uno de ellos, ¿vale? El primer grupo que nos aprendimos eran, ¿cómo se llama este grupo de aquí? Los alcalinos, ¿vale? Los alcalinos estaban formados por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Rubidio, cesio y francio no nos los apuntamos para aprender. A ver, yo los pongo más flojitos, si queréis. Rubidio, porque están y existen ahí, cesio y francio, ¿vale? Litio, sodio y potasio son los tres alcalinos que nos aprendimos. Si están en la primera columna es porque tienen una configuración de qué tipo? De NS1. NS1, ¿no? Sí. ¿Sí? Alcalinos están en la primera columna y tienen de configuración NS1. Si tienen un electrón en esa capa de valencia, lo normal y lo lógico es que cuando enlacen lo quieran perder. Por lo tanto, ¿qué valencia creéis que van a tener todos estos? Menos uno. Más uno, porque cuando lo pierdan se convertirán en catión. ¿Sí? Entonces, la valencia de estos, de todos estos, va a ser más uno, más uno, más uno, más uno y más uno. Y el francio también. Más uno. De manera que si yo me sé el grupo de los alcalinos, no hace falta que me aprenda el sodio es más uno, el potasio es más uno, el litio es más uno, sino que todos los alcalinos tienen de valencia más uno. Estas tres filas de abajo, si no queréis, no las pongáis, que yo estos son más raros y no van a salir. He dejado un huequito aquí arriba. ¿Por qué? Porque está el hidrógeno. El hidrógeno no es un alcalino, aunque está en el grupo de los alcalinos, pero no es un alcalino, porque los alcalinos se comportan como metales, siempre quieren ceder electrones y el hidrógeno no lo hace siempre. A veces quiere ceder y a veces quiere ganar. ¿Por qué lo han puesto en el primer grupo, a pesar de no ser un alcalino? Porque tiene esta misma configuración, ¿vale? El hidrógeno estaría ahí, pero no es un alcalino. Y la valencia que tiene el hidrógeno es más uno cuando se comporta como metal, pero también puede robar un electrón y tener de valencia menos uno, ¿vale? Voy a poner las valencias positivas en morado y las valencias negativas en naranja. Da igual, es solo para que nos apoye un poco la memoria visual. ¿Sí? De manera que todos los que están en la primera columna, su valencia es uno. Positivas si son metales y menos uno en el caso del hidrógeno cuando se comporte como un no metal. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. En el segundo grupo que teníamos aquí, ¿cómo se llamaba este segundo grupo? Alcalinotérreos. Alcalinotérreos, muy bien. ¿Y qué configuración tenían? En S2. En S2, ¿no? Por eso están en el segundo grupo. Los alcalinotérreos que tienen dos electrones en la capa de valencia siguen siendo metales y lo normal es que los pierdan. ¿Sí? Por lo tanto, las valencias de estos van a ser, seguro, más dos, más dos, más dos, más dos, más dos y más dos. Estos son fáciles de aprender. Grupo 1, valencia es uno. Grupo 2, valencia dos. Lo único que tengo que saber, pero me lo he estudiado ya porque ya me entraba, es qué elementos forman los alcalinotérreos, que son... Ayúdame, que se me han olvidado. Berilio, magnesio... El más famoso de los alcalinotérreos, el que más veces sale. ¿Valovirio? No. No. Calcio. Calcio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Los pongo más flojitos los de abajo porque estos no nos entran, ¿eh? Estos no nos entran. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Sí, porque los ejercicios están en el libro y yo no los elijo todos. Me podrían aparecer, ¿eh? Otra cosa es que yo no los pregunte. Primera columna, Valencia 1. Segunda columna, Valencia 2. ¿Vale? Sí. ¿Dudas? Fácil, ¿no? De momento. Vamos a dar un salto. Vamos a dejarnos los del medio que tienen muchas Valencias y muy raras y vamos a pasarnos aquí. ¿Vale? Vamos a pasarnos a este grupo. Este grupo de aquí es el grupo... ¿Qué número de grupo es? No. Borroideos. Este es el borroideos. Y es el grupo 2, 5, 8, 23, 13. Es el grupo 13. Grupo 1, grupo 2. Me salto 10. Grupo 13. ¿Qué configuración electrónica tienen? NS3, ¿no? NS3 no puede ser. NS2, P1. NS2, P1. ¿Vale? Aquí tenemos... ¿Qué elementos tenemos aquí? El boro. ¿Cuál más? Aluminio. Y ya los voy a poner flojitos estos. Galio, indio, italio. Estos los pongo flojitos porque estos no nos entran. ¿Vale? Boro, aluminio, galio, indio, italio. Si estamos en el grupo 13, que es el tercero de los grupos, ¿qué valencia creéis que van a tener? NS2. Más 3. No. Es más fácil perder 3 o robar 5. Menos 3. Perder 3. Perder 3. Si pierden 3, la valencia va a ser más 3 para el boro y más 3 para el aluminio. ¿Cómo menos 5? No, más 3 también. Los pongo si queréis. Más 3. Más 3. Más 3. Pero estos no nos entran. Da igual. Boro y aluminio. Valencia más 3. Dime, Darío. Pero el galio es raro. El galio no sale, no suele salir. Sí, está en la línea 4, pero es raro y no suele salir. Sí, GA. No lo voy a poner para no complicar más. De estos 3 electrones que tienen, cuando los pierden los 3, la valencia es más 3. Boro y aluminio tienen valencia más 3 que pierden estos 3 electrones. El galio lindo y el talio, además de perder 3 electrones, podrían perder uno solo. Y su valencia sería más 3 y también más 1. Pero como no nos van a salir, esto no lo pongo. Me quedo con que boro y aluminio, valencia, más 3. Siguiente grupo. Carbonideos. ¿Qué tienen de configuración? NS2. NS2. ¿Qué elementos tengo en este grupo? Solo. Carbono. Silicio. Claro que había uno que era raro, que era el germanio. Pero luego venían dos que sí que eran comunes. Estaño. Y plomo. ¿Vale? Carbono, silicio. El germanio, que era un poco más raro. El estaño. Y el plomo. Voy a ponerlo más chiquitito para que me quepan los números. Si no, no me van a caber. Carbono. Silicio. Estaño. Y plomo. ¿Vale? Carbono, silicio, estaño y plomo. Están en el grupo 14. ¿Cuántos electrones tienen en la capa de valencia? Cuatro. ¿Qué pueden hacer con esos cuatro electrones? Los pueden dar o ceder o robar cuatro también, ¿no? Pero robarán cuatro solo si son no metales. Si son metales, no. ¿El plomo es un metal o un no metal? Metal. ¿El plomo va a robar electrones? Nunca. Nunca. ¿El estaño es metal o no metal? Metal. ¿Metal. ¿Va a robar electrones? Nunca. ¿El carbono es metal o no metal? No metal. ¿Va a robar electrones? A veces sí. ¿Vale? Si se comportan como metales, ¿qué valencia tendrían? Menos cuatro. No. Más cuatro, ¿no? Más cuatro. Todos los de la tabla, todos los de aquí, pueden ceder sus cuatro electrones. Esa valencia la van a tener seguro. Van a tener de valencia más cuatro, más cuatro, más cuatro y más cuatro. Esa es segura. ¿Sí? Vale. De los cuatro electrones que tienen, pueden perder los cuatro y tienen de valencia más cuatro. O, en vez de perder los cuatro, perder solo dos. Estos dos. ¿Vale? Como los tienen separados, pueden perder dos. Si perdieran dos, ¿qué valencia les quedaría? Más dos. Esa también la tienen. Más dos. Más dos. Más dos. Y más dos. Y además, el carbono que es no metal, ¿qué puede hacer? En vez de ceder, robar, ¿cuántos? Cuatro. ¿Qué valencia va a tener también el carbono? Menos cuatro. Menos cuatro. ¿Vale? El carbono también puede tener valencia menos cuatro. ¿Y el silicio es metal? No. ¿Y el silicio es metal? Es metal. Se comporta como metal. Está en los metaloides y no lo roba. ¿Vale? El silicio no lo roba. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Siguiente grupo. Bueno, vamos a dar un salto para aligerar, que si no parece que está ahí todo muy denso, muy denso. Vamos a dar un salto. Vamos a la última columna. Gases nobles. ¿Qué configuración tienen? NS2. P6. ¿Los gases nobles son? Helio. ¿Lo compro? Neón. Neón. Argón. Argón. Senón, criptón, senón y radón, que no nos vamos a aprender. Si queréis los ponemos flojito. Criptón, senón y radón. ¿Cuántos electrones quieren intercambiar los gases nobles? Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, la valencia va a ser… La pongo en blanco. Cero. 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 No tienen valencia. Podemos no ponerla. No van a querer intercambiar electrones. No van a querer intercambiar electrones. Columna fácil, ¿no? Sí. Dime. ¿Tú crees que va a salir? No. No, no va a salir. Ya está. Si está en su columna, sí. Uno, un octio, sí. Es el noble, es el noble. Uno, un octio. Sí, está, está. Vamos con esta de aquí. ¿Cómo se llamó esta columna que está pegada a los gases nobles? Alógenos. ¿Y qué configuración tenían? NS2. P5. P5. ¿Qué elementos había aquí? A ver, ahí estaba. Fluor. Cloro. Bromo. Yodo. Y el astato, pero el astato es raro y no nos va a salir. ¿Esos son metales o no metales? No metales. No metales. ¿Cuántos electrones les faltan para completar la capa? Uno. Por lo tanto, ¿qué valencia van a tener seguro? La menos uno. Seguro que la tienen. Menos uno, menos uno, menos uno y menos uno, ¿vale? Además de tener a valencia menos uno por ser no metales, los de cloro, bromo yodo son no metales, pero son no metales más flojitos que el flúor o que el oxígeno. También pueden adquirir valencias positivas, ¿vale? Pueden adquirir valencias positivas para ceder electrones compartiéndolos y conseguir la regla del octeto. En vez de robando, cediendo. Lo pueden hacer. Las valencias positivas que adquieren, como están en un grupo impar, van a ser impares. Y van a ser más uno, más tres, más cinco y más siete. Sí, también, que vendría de perder todos sus electrones. No de perderlos, sino de cederlos, porque no los llegan a perder totalmente. No pueden formar un enlace iónico con carga positiva. No, el flúor solo coge menos uno. Pero bueno, da igual, mira, vamos a hacerlo así. Aquí, más siete, más uno, más tres, más cinco, más siete, más uno, más tres, más cinco y más siete. No vamos a aprender la excepción. Todos, sí, todos. Todos, más uno, más tres, más cinco, más siete, todos. Y todos, menos uno. Aunque es verdad que el flúor esto es muy raro que lo haga. ¿Vale? Es raro que lo haga. Se puede dar ácido flórico, ácido perflórico, sí, pero es raro. Y en realidad, apuntarlo así, ya está. Uno, tres, cinco y siete. Aquí empezaremos a pensar ya que esto es impar. Como son impares, está en un grupo impar, grupo diecisiete. Todas son impares. Aquí ya tiene que empezar a trabajar la memoria. ¿Vale? ¿Cómo? ¿A la DS1 no le pasa eso? Sale sin par. ¿Dónde? A la izquierda, el de los arcabieros. ¿Cómo que no le pasa sin par y las valencias que tiene sin par? Sí, pero solo uno. No tiene también la de tres, cinco, siete. Por su configuración, por la configuración que tienen. ¿Cómo va a ser que se lo tiene? Vamos a pensar en el siguiente grupo, este de aquí. ¿Cómo se llamaba? Anfígenos. Anfígenos. ¿Y este es grupo par o impar? Par. Par. Por lo tanto, las valencias que hay ahí van a ser pares. No sé cuáles son todavía, pero van a ser pares. ¿Sí? Dos, cuatro y seis. Claro. Dos, cuatro y seis, cuando actúen como positivas. Más dos, más cuatro, más seis. Más dos, más cuatro, más seis. Más dos, más cuatro, más seis. ¿Y cuando actúen como negativas? Menos dos. Menos dos. Menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. Ahora lo único que me falta es saber qué elementos hay ahí. Oxígeno. Azufre. Azufre. Selenio, teluro y polonio son raros y no nos van a salir. Y el oxígeno. El oxígeno siempre tiene valencia menos dos. Como le pasa al flúor, que también tiene valencia menos uno. ¿Vale? No va a adquirir valencias positivas. Ni el flúor ni el oxígeno. ¿Vale? ¿Esto es la cita 1? Sí, sí, el oxígeno solo tiene valencias menos dos. Seguro. Siguiente grupo. El último que nos queda, nitrogenoideos. ¿Eso solo nos entra el de acero y el de acero? Sí, los dos primeros. Siguiente grupo. Nitrogenoideos, ¿par o impar? Impar. Por lo tanto, ¿qué valencias van a tener? ¿Pares o impares? Impares. Pero está más cinco. Eso es. Van a tener valencias más uno, más tres, más cinco, más uno, más tres, más cinco. Fijaos que es como esta, pero como está más a la izquierda, en vez de aprenderme cuatro valencias, solo tres valencias. Un numerito menos. ¿Sí? Si nos fijamos en esta de aquí, en la par, mirad, esta es más dos y más cuatro. Como esta, pero un numerito menos. ¿Lo veis? ¿Sí? Esta sería dos, cuatro y seis. Y esta sería solo dos, cuatro. Esta de aquí es uno, tres, cinco y siete. Esta es uno, tres, cinco. Y estas de aquí, era tres. Y los de abajo, que también os he dicho que tenían uno y tres. Si os fijáis, si os fijáis, cuanto más hacia la izquierda me voy, menos valencias tengo. Más simplificados están. ¿Qué elementos están en esta columna? Nitrógeno. Fósforo. Fósforo. Fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, que son raros y no nos van a salir. ¿Vale? Son raros y no nos van a salir. ¿Sí? Con este truco, bueno, truco, con este razonamiento de la capa de valencia, puedo aprenderme algunas de las valencias, pero no todas. ¿Sí? Sí. Me falta toda la parte central, que eso será, pues, en otro vídeo. ¿Y no va a tener el truco en el mes?